Hoy veremos en este vídeo cómo descargar el certificado bancario de DaVivienda directamente y vamos a hacer este proceso casi que con todos los bancos presentes en Colombia así que si ustedes tienen otro banco aparte de esto les recomiendo que vayan a mi canal a ver si ya está subido el vídeo específico para ustedes porque pues están muchísimos bancos y cada uno tiene su forma de realizar este proceso así que dicho esto simplemente vamos a empezar primero les voy a mostrar desde computador cómo se hace y luego cómo se hace desde el teléfono celular aunque prácticamente viene siendo lo mismo así que empecemos por aquí estamos en la página de DaVivienda como siempre recuerden yo no les voy a dejar ningún link en la descripción para que no haya malos entendidos o algo por el estilo pero recuerden siempre buscar la página oficial de DaVivienda.com no se metan a otras plataformas ni nada por el estilo una vez estemos aquí le damos al apartado de ingreso clientes y ingresamos a nuestra cuenta entonces una vez estemos aquí es tan sencillo como ir al apartado de más servicios arriba a la derecha y vamos a ver que hay una opción que nos dice por aquí certificaciones y pasisalvos le vamos a dar ahí encima una vez estemos aquí lo que nosotros vamos a necesitar como bien dice el título es un certificado entonces le damos a certificaciones esto no tiene ningún costo si lo hacemos de esta manera de pronto si vamos a una oficina física y todo esto si nos lleguen a cobrar algo luego tenemos diferentes certificaciones dependiendo la finalidad con la que necesitemos este documento pero para este caso supongo que la mayoría de ustedes necesita este certificado para extraer ese certificado bancario de su cuenta de ahorros entonces le damos donde dice certificaciones de producto una vez le demos a certificaciones de producto aquí hay que personalizar esto muy bien entonces lo primero de todo producto seleccionamos aquí que producto es el que nosotros queremos utilizar o queremos el certificado en este caso sería cuenta de ahorros listo lo seleccionamos luego el saldo esto ya es independiente de cada uno de ustedes si lo desea con o sin saldo en mi caso me parece mejor que sea sin saldo porque a las personas a las que le enviaría este documento realmente no les interesa cuánto dinero tengo en mi cuenta porque pues no viene el caso en caso de que ustedes si lo necesiten sí o sí pues ponen con saldo esto lo que va a hacer es que en el certificado diga que tenemos una cuenta de ahorros con la vivienda y que dentro de esta cuenta de ahorros hay tal cantidad de plata luego en idioma esto nuevamente depende a quién se lo vayamos a enviar por ejemplo si es una entidad externa a Colombia y pues digamos que la persona que lo recibe habla inglés pues obviamente lo seleccionamos en inglés para que sea más fácil por esa persona pues leer el documento en caso de que pues esto no tenga nada que ver y la persona a la que le vayamos a enviar este documento habla español pues seleccionamos el idioma español luego la ciudad de misión aquí está todo el tema de todas las ciudades en Colombia digamos ciudades municipios departamentos etcétera digamos que aquí hay algo bastante importante y es que esto realmente no importa de cara a la persona que le vamos a enviar eso porque pues realmente la persona dirá bueno sí excelente que este documento se expidió en Acacias Meta por ejemplo sin embargo esto es digamos a nivel general pero si ya es para aplicar algún trabajo o algo por el estilo pues obviamente si el lugar de trabajo es presencial pues vamos a poner nuestra ciudad personalmente para que no haya ningún tipo de duda porque si ponemos otra ciudad y resulta que nosotros vamos a trabajar en Bogotá pero ponemos de ciudad Medellín pues va a generar una confusión así que en mi caso pues yo estoy en Bogotá aquí simplemente quiero buscar Bogotá de ese distrito capital en caso de que ustedes estén en alguna otra parte pues seleccionan su lugar de residencia en específico luego título personal en este caso es de cara a quien va dirigido entonces es como poner señor o señora en caso de que sea a una mujer o a un hombre luego la moneda nuevamente esto va conectado con el tema del idioma esto solamente pues es en caso de que seleccionamos lo del tema de saldo si queremos que se refleje en pesos o en dólares y luego por acá dirigido a entonces aquí podríamos poner a quien interese y esto simplemente va a decir tal cual la carta así es el banco de vivienda certifica que tal persona tiene una cuenta de ahorros con la vivienda a quien interese digamos pero en caso de que pongamos dirigido a pues aquí nos da la posibilidad de que podamos seleccionar a qué persona va dirigido entonces si no sabemos el nombre por ejemplo Ramón Rodríguez yo que sé algo así entonces pues simplemente ahí lo dejaríamos y le haríamos descargar entonces yo le voy a dar descargar por aquí y va a ocurrir lo siguiente entonces aquí nos dice el certificado nos dice primero que nada la fecha en la cual estoy sacando este certificado el lugar que era lo que veíamos anteriormente el país en este caso Colombia y aquí es el nombre que yo puse de a quien iba dirigido esta carta en caso de que ustedes seleccionen a quien interese pues aquí saldrá a quien interese en vez de Ramón Rodríguez por ejemplo luego dice por medio de la presente hacemos constar que el señor en este caso está mi nombre completo aquí con cédula de ciudadanía número y mi número de cédula y dice posee en el banco de vivienda cuenta de ahorro damas esto realmente no importa mucho no sé ni siquiera por qué la cuenta de ahorros en la vivienda perdón se llama así pero pues luego nos dice el número de la cuenta y la fecha en la que abrí esa cuenta y pues ustedes obviamente verán algunos datos censurados porque ya son datos personales míos pero así literalmente les va a salir a ustedes obviamente que con sus datos y en caso de que seleccionen todo el tema del saldo pues en este apartado de por medio de la presente hacemos constar que tiene cuenta de ahorros y aparecerá un apartado que diga saldo y va a aparecer en pesos colombianos en caso de que lo hayamos elegido o si no en dólares ahora en caso de que ustedes no tengan al alcance un computador o entrar a la página web directamente de la vivienda les voy a mostrar cómo hacerlo desde la aplicación de la vivienda en este caso nuevamente vemos la misma información que se reflejaba en mi computador pero en este caso pues desde la aplicación es necesario que tengamos la aplicación y obviamente si queremos un certificado pues que tengamos usuario dentro de la aplicación de la vivienda este usuario solamente se saca si ustedes tienen algún producto de la vivienda pero aquí digamos que no nos aparece arriba a la derecha como nos aparecía anteriormente entonces aquí lo que vamos a hacer es darle arriba a la izquierda donde aparecen esas tres rayitas al lado izquierdo de consultas y nos aparece por aquí toda esta información aquí si bien no nos sale directamente lo de las certificaciones si no sale un apartado que dice más servicios entonces le vamos a dar ahí encima a más servicios y aquí vuelve y nos sale la opción que veíamos anteriormente que es de certificaciones y pasisalvos nuevamente hacemos el mismo proceso vamos a certificaciones aquí el tipo de certificación en este caso nuevamente certificación de producto luego el producto en este caso sería la cuenta de ahorros luego la ciudad de emisión como les decía entonces venimos aquí buscamos Bogotá en mi caso obviamente en el caso de ustedes puede ser distinto si deseamos que el documento presente el saldo le damos que no la moneda en este caso que sea en pesos y el idioma en español y en este caso lo va a dejar a quien interese entonces le voy a dar aquí a descargar y aquí tendríamos el mismo documento que teníamos anteriormente nuevamente con los mismos datos censurados porque son datos personales míos y pues ustedes ahí alcanzan a leer que aquí tuvimos una pequeña diferencia y es que bueno de pronto ustedes no lo notan porque como los datos están censurados igual no lo van a ver pero el número de la cuenta es más largo si lo descargamos por el teléfono no sé por qué es algo extraño pero de todas formas tanto el número que sale inicialmente que empieza por 4 como el número que empieza por 0 es hábil para cualquier transacción en cualquier banco que realizamos alguna transferencia igual va a funcionar no se preocupen por eso y lo otro es que como ven aquí realmente ya no dice el tema de Ramón Rodríguez por qué lo quite y ya simplemente dice que por medio del certificado hacemos constatar que la persona tiene la cuenta bla 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 cordialmente banco da vivienda y este documento se genera directamente obviamente en PDF y listo ahí ya ustedes podrían enviarlo por correo podrían enviarlo a cualquier persona por cualquier red social que deseen y ahí ya tendríamos el certificado bancario de da vivienda si ustedes quieren que haga un video específico sobre un certificado bancario de algún banco que todavía no lo tenga en mi canal de hecho voy a hacer una lista de reproducción de cómo descargar el certificado bancario de X banco para que todo el mundo pueda saber cómo hacerlo en cualquier banco de Colombia pues me lo dejan en los comentarios y si llegaron hasta este punto del video pongan un emoji de un marranito en los comentarios para saber quiénes son los que se ven toda la explicación y se enteran de todo así que dicho esto nos vemos en una próxima ocasión chao chao chau